Bueno, en primer lugar, como corresponde, el balance fue elaborado por el Ejecutivo, lógicamente, elevado al Tribunal de Cuentas, aprobado por unanimidad por el Tribunal de Cuentas, y de allí pasó el Consejo Liberante, que anoche fue aprobado por unanimidad también. Las características de este balance del año 2021 son similares a la del 2020, nuestro primer año de gestión, donde lo que buscamos por sobremanera es el equilibrio fiscal. Palabra o frase que es tan difícil en la Argentina desde hace muchísimos años, y por qué no decirlo, décadas. Los desequilibrios fiscales son las consecuencias nefastas que nuestra economía argentina tiene. Y quieras o no, por más que esto sea un municipio y de un pequeño pueblo, ese equilibrio fiscal hay que saberlo conseguir, acá y en cualquier lugar, como también en cualquier casa de familia. Si en cualquier casa de familia se va a gastar más de lo que entra, la familia va a terminar en problemas. Bueno, y esto es lo que nosotros nos hemos desvelado para que así ocurra. Para que lo pueda entender todo el mundo, les voy a dar dos o tres datos muy concretos y fáciles. Entonces, nosotros el primero de enero del año 2021 comenzamos con disponibilidades, con dinero que teníamos en los bancos, en colocaciones financieras, cheques de terceros en cartera, con 19 millones de pesos. O sea que el 31 de diciembre del 2020, después de haber pagado los sueldos, el aguinaldo y todo, antes del 31 de diciembre, todavía nos quedaron 19 millones de pesos, que eso fue con lo que iniciamos el ejercicio, 19 millones. Terminó el 31 de diciembre con un monto exactamente igual de disponibilidades, 19 millones de pesos. O sea que con lo que disponíamos a comienzo del año, es lo que teníamos al final del año. ¿Qué recaudamos y qué recibimos por todo concepto? 568 millones de pesos. ¿Cuánto gastamos? 568 millones de pesos. Pero acá hay un dato importante. Que los 568 millones de pesos que gastamos, es todo lo que gastamos. No es que pagamos 568 porque recaudamos 568. Pagamos 568 millones porque es lo que compramos lo que gastamos. No gastamos un centavo más. O sea que al final del año todo quedó pago, nada se debe, y así hemos logrado un equilibrio excelente. Y si a esto le sumamos que de esos 568 millones de pesos, casi el 50% de eso fue a bienes de capital, o sea, a obra pública, a compra de maquinaria, de herramientas, bueno, estamos, le diría, o te diría, en el mejor de los mundos, desde lo que, cuando uno habla de contabilidad pública, cuando uno habla de recursos fiscales. Poder usar los recursos fiscales de esta manera, por lo menos para mí, como intendente, como contador, es haber logrado el mayor de los éxitos. Porque esto es lo que nos permitió hacer lo que hacemos y que la gente sé que lo valora y que lo tiene en cuenta. ¿Esto qué permite? Permite entrar en un círculo virtuoso, en vez de un círculo vicioso, en un círculo virtuoso, en donde cada vez el dinero rinde más. ¿Por qué? Porque no pagamos intereses, porque peleamos los precios a los proveedores, porque los proveedores saben que compramos y pagamos, porque hemos recuperado el crédito donde se nos ocurra ir y nosotros queremos comprar 2 millones de pesos en cubierta y decimos, la semana que viene te los pago, nos dan los 2 millones de pesos en cubierta. Donde vamos y compramos un automóvil, un camioncito, que vale 5 millones de pesos y decimos, te lo pagamos dentro de 15 días, nos entregan el camión. Esto para un organismo público es fundamental. Entonces, creo que este es el camino a seguir. Dentro de esos 568 millones de pesos que gastamos o que invertimos, 14 millones corresponden a deudas anteriores a nuestra gestión, donde 9 millones de pesos tienen que ver con facturas y cheques que se habían dado y otros 5 millones de pesos son 6 juicios que arreglamos, que tenían sentencia firme, que los terminamos y los pagamos. Cabe consignar que todavía nos quedan 12 o 13 juicios que están dando vuelta que prácticamente vamos a perder, en todos los juicios lo vamos a perder, que a medida que vayan saliendo las sentencias judiciales las tenemos que hacer frente. En este momento estamos negociando el cierre de dos juicios que tienen sentencia que es de Sadaik, de la Fiesta Nacional de la Cerveza del año 2018 y de la del 2019, que no se pagó a Sadaik. ¿Cuál es el monto? El monto que reclama Sadaik son 14 millones de pesos entre capital, interés y costas judiciales. Estas son las consecuencias. Recuerden ustedes que 11 millones de pesos fue la última fiesta que fue la más exitosa y que dio 11 millones de pesos. Está bien, hay inflación de por medio. Hoy hay 14 millones de pesos de Sadaik solamente. Entonces, estas son las cosas que no pueden ocurrir. Nosotros no podemos tener con esos organismos que son de derechos autorales estar enfrentados en un juicio. Porque Villa General del Grano siempre va a tener que ver con estas instituciones porque la fiesta de la masa, la fiesta de chocolate, todos los eventos que hacemos, la fiesta de la cerveza, somos contribuyentes de esos derechos autorales, por ley estamos obligados. Y no podemos estar enfrentados judicialmente. Lo que pasa es que hay que pagarles. Hay que saber que es un costo fundamental de la fiesta y hay que afrontarlo. Por eso queremos resolverlo ahora y estamos en negociaciones donde estamos solicitando quitas y veremos y lo daremos a conocer oportunamente cuando logremos cerrar a qué negociación hemos llegado. ¿Con la policía también? También con la policía del año 2019. La fiesta también está sin pagar de la fiesta de la cerveza del 2019. Los juicios que están pendientes, hay muchos juicios laborales que datan del año 2012, que se iniciaron en esa gestión, que la gestión siguiente no se preocuparon en resolverlo y que nosotros nos vamos a ocupar porque nuestro objetivo está que antes de finalizar nuestro mandato en el 2023 no haya ningún juicio pendiente, que la municipalidad no tenga ningún juicio iniciado. Cabe consignar que en estos dos años que han transcurrido en nuestra gestión nadie nos inició ningún juicio, ni nosotros tampoco hemos iniciado juicios a terceros o a contribuyentes o vecinos de nuestro pueblo. Porque creemos que todos sabemos que los juicios es para gastar plata y no queremos gastar plata en esas cosas y queremos tener el mejor crédito posible que se lo consiga a través del cumplimiento de las obligaciones. Ese es el crédito comercial que cualquier empresario, cualquier comercio logra, es con el cumplimiento de sus obligaciones. Y los municipios también tenemos que ser iguales. Así que bueno, es un balance muy bien logrado, digo, los resultados del balance. El balance, lógicamente, nunca en la vida ha habido un balance de 84 páginas en este municipio. Está colgado en la página de internet, está publicado en las redes sociales. Ya estamos diseñando un esquema para que en dos páginas podamos mostrar la información fundamental para que no sea tan engorroso leerlo. Pero en esta oportunidad queríamos que antes que se tratara en el consejo, cada vecino pudiera por lo menos ojearlo y verlo. Así que bueno, este es el camino que hemos iniciado, que vamos a continuar. Y que por sobre todas las cosas, vemos que ese casi 50% de lo recaudado y lo recibido lo hemos invertido en infraestructura. Es lo que este municipio va a tener que seguir haciendo por varios años más para poder equiparar el atraso que tiene en infraestructura con respecto al crecimiento del pueblo en su conjunto. Piense ustedes que prácticamente estamos hablando que de cada dos balances, de cada dos ejercicios, uno prácticamente de esos dos lo estamos dedicando a obras e infraestructura. Y fíjense que en estos dos años, a pesar de la pandemia y todo, cualquiera nota todos los avances que hemos hecho. Bueno, esto es lo que hay que continuar haciendo año tras año para podernos poner a la par y decir, bueno, hoy hay un equilibrio entre el crecimiento poblacional y la infraestructura de servicios y de obras que el pueblo necesita. Así que, bueno, contento por ellos. El balance fue aprobado por unanimidad. Está aprobado por una ordenanza. Así que, bueno, es el camino que continuaremos de aquí en más. Es el que iniciamos el primer día de nuestra gestión. Es organizarnos nosotros adentro. Tener una administración sana, que es la que siempre va a permitir poder afrontar. Nosotros, hoy lo digo, nosotros tenemos dos salarios mensuales, que estamos hablando de 40 y pico millones de pesos, reservados en un fondo común de inversión en el Banco Córdoba, al solo efecto de tener el respaldo de dos meses de sueldo, sabiendo que tenemos la plata sí o sí para poder pagar dos meses de sueldo. Pase lo que pase, vivimos en una economía complicada, no sabemos qué es lo que pasa mañana o pasado, estamos viviendo en esa situación, y no queremos exponer a las finanzas del municipio en situaciones críticas después de haber logrado todo lo que hemos logrado. Entonces somos precavidos, sabemos que en enero y febrero son meses de mayor recaudación, pero no por eso salimos corriendo y las gastamos todas. Gastamos, invertimos y una parte las reservamos para los meses más flojos. Sabemos que mayo y junio van a ser dos meses más difíciles, como lo han sido siempre. Entonces, para nosotros tener esa reserva financiera hecha, nos da la tranquilidad y que los empleados sepan de que cobrar van a cobrar. Este mes de abril van a tener un nuevo aumento, en enero habíamos dado un aumento del 20%, en este mes de abril vamos a otorgar un aumento más, no está definido el monto, el porcentaje, pero va a existir. Así que bueno, bien Karina, diría que creemos que vamos por el camino correcto.